Aquí estamos con Brown, que sacó una foto con Leo Messi. ¿Cómo se siente? Es un gran sentimiento. Es mi mejor jugador del mundo. Así que solo fui a preguntarle por una foto y le dije sí. ¿Qué vas a hacer con esta foto? Voy a enfriarlo. ¿En un enfriado? Claro, es un orgullo hasta marcarlo a Messi, pero estar cerca de él por lo menos tiene un valor. ¡Gracias!